Yo no sé para qué mienten y pa' que dicen mentiras Unos muchachitos que todavía cagan mierda camarilla Quieren mentir a los demás, de que firman, de que tiran Y lo que hacen es mocha cerrar a los tipos cada vez que los miran No me firman nada a su actitud de gallo Yo quiero el dinero y a la puta todo el tiempo métele mi palo No dije nada malo, nada raro que hay de malo Querer ser felico y hacer lucas y gastarlo Son imbéciles lo que dicen, vainas de mi vida y no son quien quien Pa' hablar esas estupideces, si es tan fácil ven ahí parece que aquí usted Ves que te caga este pelado y se te ruba el ya sabe que, que, yo se que, que Se cagan cuando me ven, se que quieren un pedacito de mi pe Nene, ni ya basta por favorcito que yo estoy es pendiente de tirar la casa Por la ventana y pegarme del techo, gala y quita de la vecina Que es tremenda catira, me fascina esa pichina Que quiere adentro toda mi adrenalina Mientras la gente que envidia Me tiran, me tiran, me tiran, me tiran Y no les paro ni bola Quieren guindarse del palo que no les sale ni un ola Son esaltas pussy pendientes esta ola Que se le viene pa' encima, cuida y los ahoga Ya, tiran, tiran, tiran Y no les paro ni bola Ya, quieren guindarse de mi macana Y no les sale ni un ola No, no se lo que les pasa Que están ahogados de mi droga Y quieren mamarlo y no la No, no, no la controla Daniela y Diana, Jory que son panas Y compiten pa' ver quién mejor lo mama Pero Daniela siempre le gana a Diana Porque Diana tiene fama y más la cama Ahora Diana se me puso a Rechi Quiere prendermechi Y se buscó a Mariana Y yo viendo a Diana Pensando en Johanna Y yo risa y risa Y ella mama y mama Lo vengo diciendo desde hace tiempo Tengo que valorizar el talento La gente está clara quiénes son los del momento Ya no quieren más chamacos fallando el intento 50% pa' que agarren aliento Y si tú no puedes gento, se lo siento Solo quiero estar en mi gaposento Y mientras subo en la cuenta Me noto contento Y la tengo de rana Pidiando pibes Quiere que le invite La criba y el clipe Quique ya lo pone Mami tus melones Tan como me gusta Que Dios te duplique Ya Y que Dios duplique Las veces que me ves con envidia Todo lo que tengo Fumando barra Gantando el farra Confiando culito Así me entretengo Mano no me vendo Manito esta es mi decisión Tener esta cara Toda estrenochada Por estar ligando Coca-Cola y ron Manito lo sigo diciendo De toda esta trampa Soy el mal ladrón Se matan por un sueldo mínimo Y mínimo Al mes me gano un millón Ay que vacilón Me tiran, me tiran, me tiran Y no les paro ni bola Quieren guindarse del palo No la controla No la controla Si quieren buscarla De anillo el ron con Coca-Cola Y muevo este seculo Que aquí mamita Que tiene las pistas Del baile sola Báilame, báilame Como me gusta Pero si maltratame Las bolas Relagado, boba Me nega que esa cola De ladito a ladito Mientras tu amiga lo enrola Rola, rola, rola Que me baila Rola, rola Que me encanta Como decirle que no Que esa niña Si se lo llega todo Hasta la garganta Verga la gente Si critica por la barbaridad Pero de que este cara quinto Canta como si esa mujercita Que tienen en su casa Que es tremenda Sandra Escúchala loco Yeah 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 Kentucky 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 Yeah Azul Alejandro Yeah Hey 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 mem three company 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 001 Stim, company company 001 Stim,